After Sushi. Tenemos el más delicioso sushi para llevar a tu hogar. Preparado por sus dueños, contamos con la mejor disposición para nuestros clientes. Contamos con variedades en rolls para degustar tu paladar, special rolls, tempuras y furay. Entregamos sushi en las comunas de la Florida, Macul y Peñalolén. Llámanos y elige nuestras promociones. Para mayor información, búscanos en Facebook, After Sushi Delivery o llámanos al 2809-0488.